Ante la detención del exgobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño, por el delito de peculado, el presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional, Herminio Corral Estrada, menciona que aunque los temas jurídicos no deben politizarse, es justo que la ley se cumpla sin importar la persona o funcionario que sea. No se vale politizar, es cierto, los temas judiciales, pero tampoco se vale el que atrás de la política se quiera o se busque la impunidad. Creo que Baja California Sur, que el país mismo necesita que tengamos hoy por hoy una administración de justicia en la cual quien cumpla la ley, pues sea reconocido, pero que también quien infringe las disposiciones legales sea castigado con todo el peso de la ley, sea quien sea. Y aquí si el exgobernador Narciso Agúndez Montaño tiene y se le acreditan los hechos que se le imputan, por supuesto que tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Para la presidenta del Ayuntamiento de La Paz, este hecho merece un seguimiento para emitir justicia. Cualquier gente que tiene una denuncia, yo siempre opino que debe darse el seguimiento adecuado y hacerse justicia cuando se tengan las pruebas necesarias. En cualquier caso, lo exijo en mi estado y en todo el país. Por su parte, los sudcalifornianos dicen que esta detención fue una práctica que se debe hacer sin importar colores. No debe haber impunidad y yo creo que quien tenga una responsabilidad debe responder por ella y no importa quién sea, no importa de qué partido sea, más quien fue depositario de la confianza de la ciudadanía. Es algo que se ha estado dando en todo el país, desde los políticos corruptos, todo eso, algo bien. No más que no sea una treta ahora sí que del gobierno, que eso era coloído todo. Durante el gobierno perredista de Agúndez Montaño, dicen algunos entrevistados, el hoy tras las rejas se paró el cuello en obras que no le competían, una de ellas la construcción del nuevo Hospital Salvatierra. ¿Hizo algo malo? Que yo creo que sí, pues que pague, porque no es justo, que siempre el pueblo es el que está pagando y ellos realmente se quedan bien a gusto y con el billetito en su bolsa. ¿Qué no? ¿Es corrupto, coloído con el sexenio, que ahora sí queda en el sexenio del pasado que quedó? Se levantó mucho el cuello diciendo que él hizo muchas cosas y cuando realmente no fue él, sino el gobierno federal, como fue el hospital, supuestamente él lo hizo en su gobierno, pero no fue él el que lo hizo. Al exgobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, se le imputa el delito de peculado, así como también al exsecretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez y otros exfuncionarios más. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.